¡Mmm! ¿Hueles? ¡Qué hambre da pasear por Morella! ¡Cuántas pastelerías! ¡Y qué olores salen de ellas! ¿Sabes que muchas de las recetas vienen de época árabe y medieval? Esta calle tan alargada y llena de porches, es otro sitio que nos transporta a la Edad Media. Apenas ha cambiado desde entonces. Tiendas de artesanía, esencias naturales, productos del campo y comida. Sobre todo dulces. Son todos artesanos y están hechos con productos de la tierra. No sé por cuál decidirme. O tal vez sí. De todos me quedo con el flaó, una pasta rellena de requesón y almendras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!